Así es como escribimos hoy la historia en las noticias, incendian normalistas en Guerrero, el palacio de gobierno en Chilpancingo. Endurecen los castigos contra los conductores ebrios y los que texteen al manejar fueron aprobadas por mayoría en el congreso local. Mientras tanto, arranca la ruta del bastógrafo. Le diremos, ¿dónde puede acudir a realizarse los exámenes el día de hoy? La clausura de gasolineras que vendan litros incompletos es analizada en el congreso. Diputados exigen un mayor control de estas empresas. Demostraremos cómo van a ser las obras de la línea 3 del metro en los deportes. Le tenemos información de los rayados de Monterrey que buscarán este fin de semana alcanzar a las águilas de la América. Y en los espectáculos. Beyonce crea polémica tras visitar un museo en París.